Bienvenidos a Quiero Mi Monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. En esta ocasión, los participantes son Domingo Faustino Sarniento y Facundo Quiroga. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los bros ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Qué es un caudillo? ¡Quiero mi monumento! Los caudillos son bárbaros, monstruos, terribles, animales, bestias salvajes, sedientas de sangre, un obstáculo para la civilización. Bueno, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Incorrecto! Facundo Quiroga, ¿sabe la respuesta? ¿Quieres un monumento? Bueno, un caudillo es un líder popular que lucha junto a su pueblo para lograr algo. Sí, el caos y el atraso. No, yo luché por una constitución federal. Además, el señor Sarmiento en su libro sobre mí dice que los caudillos somos la expresión de una realidad popular. De una realidad primitiva y atrasada. Me aburro. Bueno, bueno, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Correcto! El monumento de hoy es para Facundo Quiroga. ¡Odio a los caudillos! Los esperamos en nuestro próximo programa, donde un nuevo prócer dirá... ¡Quiero mi monumento!